Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio especial para ti, para tus artistas favoritos en una emisión más desde casa. Hoy platicaremos de una de las grandes promesas del pop. Ella es la nueva diva de la música. Arrancó su carrera desde muy pequeña subiendo videos y covers en su canal de YouTube con el único fin de ser descubierta. Conozcamos juntos datos interesantes de Dua Lipa. Dua desde muy pequeña tuvo inquietud por la música. De hecho, ella misma ha comentado que lo lleva en las venas, pues heredó el gusto musical de su padre, quien fue vocalista y guitarrista de una banda de rock. Siendo un adolescente, Dua comenzó a hacer covers de sus artistas favoritos para compartirlos en YouTube, con la finalidad de que alguien la descubriera. A los 19 años, firmó su primer contrato con un sello discográfico. Lanzó su sencillo, New Love, con el cual empezó a acaparar miradas. Pero fue con Be The One con la que consiguió reconocimiento del público a nivel internacional. Dua es inglesa, con ascendencia al vano Kosovo. Pasó parte de su niñez en Kosovo. Sin embargo, a los 15 años, decidió regresar sola a Londres pues extrañaba los espectáculos musicales de la gran ciudad. Pero sobre todo, regresó con el único afán de perseguir su sueño en la música. Dua ha confesado en repetidas ocasiones que siempre fue fan del pop, y sus grandes inspiraciones fueron artistas como Nelly Furtado, Moloco, Pink, Cristina Aguilera, Gwen Stefani, Blondie, entre otras. Con solo dos discos en su trayectoria, Dua ya es considerada una de las divas del momento. Ha sido nominada a los premios más importantes de la música. Ha formado parte de exitosas colaboraciones. Su voz también ha sido parte de bandas sonoras en cine, y ha roto varios records de búsqueda y reproducción con su último disco. Sin temor a equivocarme, Dua Lipa es la artista del momento. Actualmente promociona su último material discográfico que a pesar de las adversidades, está siendo un éxito en todas las listas de popularidad. Dua Lipa es para muchos el paquete completo. Es hermosa, además es un ícono de la moda, baila y se involucra en la autoría de cada una de sus canciones. En nuestro conteo del 40 al 1, está en dos posiciones diferentes. No cualquiera lo logra. Con esto me despido, soy Débora Montesinos. Para más información de tus artistas favoritos, continúa pendiente de redes sociales y nuestro portal oficial loscuarentapuebla.com. Hasta la próxima.